hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con chivo rodríguez el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante estoy aquí en mi trabajo estoy aquí en mi oficina como pueden ver aquí está mire ahorita con jabón todo este es mi trabajo lavar platos eso lavar platos el día de hoy me traje las charolas que he encontrado en la basura también sucias que lleve vamos a hacer de que estas estas charolas a tener no sé cómo tú le llames lo vamos a dejar como nuevo ya verán ya verán que sí aquí está este otro vamos a dejarlo bien shiny bien shiny por aquí pues estamos haciendo cafecito antes de empezar un día con cafecito para que agarre buen ánimo y aquí vamos vamos a calentarlas y luego continuamos con el vídeo ya saben pues pilas y positivo los estoy calentando acá para qué para que cuando les coloque les coloque el químico se queden limpiecitos a ver qué pasa ok ya saben vamos a ver qué onda a ver cómo quedan estos sartenes y 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 ok amigos aquí estamos aquí estamos voy a usar este este químico este químico es demasiado fuerte es el que usamos aquí en el trabajo para para limpiar las ollas que están de verdad bastantes sucias o algo usamos este químico no voy a poner la marca porque no quiero promocionar ya saben miren aquí vamos a empezar el día de hoy vamos a colocarle este es fuertísimo ok tienen que tener mucho cuidado el buro ya saben el buro el buro es un apellido en adicto el buro el buro el buro Vean, esta es la primera, la primera pasada, vean como quedó, sinceramente, miren la diferencia, bastante, bastante la diferencia, ok, ahorita les traigo el otro para que vean ustedes, tenemos esto, este, los he encontrado en la basura, esto los he encontrado en la basura, ahorita los estoy limpiando porque los vamos a mandarlos, los vamos a mandarlos allá, para mi país, allá son una reliquia estos artecitos para hacer unos huevitos o un desayunito rico, vean, con mucho cuidado tienes que hacer esto si lo haces, con mucho cuidado, vean como queda, vean, vean ustedes, limpiecito, limpiecito, vamos a colocarles un poquito de jaboncito y vamos a pegarle el mazo. Muchas gracias Vean ustedes como quedó Vean Eso es que nada más duda Si le diera dos Queda más limpio todavía Vean Ya está listo para hacer unos huevitos O cualquier comidita Ya está listo Ahí está el otro Para que vean Espero te guste el video Ya sabes Te puedes suscribir a mi canal Ahí Esto fue Los sartenes que encuentro en la basura Los vine a limpiar aquí en mi trabajo Aquí trabajo yo De disk watcher Lavaplatoa Como le quieras llamar Es un trabajo ahorrado Y Soy muy trabajador Como muchos de ustedes Ya saben Pilas y positivos Por todos Los quiero Tienes que ir a limpiar aquí en mi trabajo Tienes que ir a limpiar aquí en mi trabajo Tienes que ir a limpiar aquí en mi trabajo Gracias.